El arranque de la salida. El arranque de la salida. El arranque de la salida. Vale, buena salida. Intenta avanzar. Ese ha sido un golpe muy feo. Dime si estás bien. El arranque de la salida. El arranque de la salida. Podemos usar el DRS. DRS disponible. El arranque de la salida. DRS disponible. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Valeu. Gracias por ver el video. Pérez acaba de completar la vuelta rápida de la carrera. Ya está abierta la ventana de parada. Entra en esta vuelta. Los pilotos contra quienes competimos son Norris y Stroll. Ojo, esperamos que el nivel de agarre empiece a descendrear pronto. Vale, el despejado. Algo de información sobre Ricardo está fuera de la carrera. Ha subido al quinto puesto, P5. Vale, entra al final de la vuelta. Miral, los principales competidores en esta carrera son Leclerc y Norris. Bandera amarilla. Max está en boxes. Max en boxes. Una entrada inmejorable. Hemos hecho un buen tiempo, buen trabajo. Esa ha sido la última parada. No hay más entradas en boxes. cker. Vamos a hacer. Gracias por ver el video. 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 Tienes daños en el difusor trasero. Repito, y daños en el difusor trasero. ¡Suscríbete al canal! Genial, ¡qué matiobra más elegante! ¡Gracias! El coche que llevamos delante nos saca 3,2 segundos. Estamos ampliando la ventaja sobre el coche de detrás, que sacamos un segundo por vuelta. Ten cuidado con el difusor trasero. Ha recibido un leve golpe. ¡Gracias! 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 Nos quedan 5 vueltas de combustible. ¡Gracias! 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 ¡Cuidado! Baja la velocidad. Nuestra delta es demasiado baja. Y nos arriesgamos a que nos penalicen. Regunta el ritmo inmediatamente. ¡Gracias! 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 Vale, más despacio, más despacio La pulencia es negativa Lo que significa que vas demasiado deprisa Resulta el mismo ¡Gracias! Quedan unas tres vueltas de combustible. Vale, prepárate para correr de nuevo. El coche de seguridad está en esta vuelta. Cuando los pilotos aceleren, recuerda que no se puede levantar hasta las banderas verdes. Coche de seguridad en esta vuelta. Coche de seguridad en esta vuelta. ¡Suscríbete al canal! ¡Qué gran maniobra! Ha parecido fácil y todo. El difusor trasero ha recibido un poco de daño, pero no notarás mucho impacto por ahora. No te preocupes por los neumáticos. Sigue adelante. Solo nos quedan unas dos vueltas de combustible. ¡Atención! Última vuelta. Repito. Última vuelta. Has recibido daño en los portones. Vas a notar un poco de carga aerodinámica. El coche de delante va muy lejos. A 2,1 segundos. No te preocupes por los neumáticos. ¡Atención! Y no te preocupes por la pide de estar un poco de carga aerodinámica. ¡CorduTake a hacer un poco de carga aerodinámica. ¡Bele, tu te rec Money! Y tu te ha sacada de todotak, pero te preocupes por la pide de poder burguesa. ¡Es marcha! Es coined persa la regresaría. Gracias.